Cómo estás, será lo primero que diga Quizás pregunten qué está tu vida Quizás te cuente que es la mía Ya no estás, ya no, ya no más Por todo lo que me hiciste pasar Y qué triste pensar que aún te quiero llamar Todavía pienso en verte Aunque no piense perdonarte Busco motivos pa' quererte Solo puedo odiarte Sigo haciéndome la fuerte Y muero pa' ir a buscarte Mientras pasan por mi mente Plus y contra de llamarte Me pasa por darte una parte de mí Y ilusionarme contigo Y no sé cómo te deseo Si al mismo tiempo te deseo lo peor De tus palabras a ninguna ya le creo Lo que hiciste estuvo feo Y al dejarme lo mejor Olvido todo de ti Pero todo de mí te extraña No sé qué va a pasar mañana Si acaso sirva ir a tirapia Sigo haciéndome la fuerte Y muero pa' ir a buscarte Mientras pasan por mi mente Plus y contra de llamarte 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 Todo fue tu culpa Ya no puedo con la angustia Ven a verte Todo fue tu culpa Ya no quiero tus disculpas Por favor Por favor Por favor Por favor Todavía pienso en verte Aunque no piense en perdonarte Un comativo pa' quererte Y solo puedo odiarte Sigo haciéndome la fuerte Y muero por ir a buscarte Mientras pasan por mi mente Plus y contra de llamarte Plus y contra de llamarte Plus y contra de llamarte Plus y contra de llamarte